Hola a todos, somos Top3DESOP y hoy hablaremos de la impresora 3D FDM Chiditec iFast. Chiditecnology es una empresa china relativamente joven con amplia experiencia en el desarrollo y producción de impresoras 3D, suministrando sus equipos a Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Chiditec se centra en la creación de impresoras 3D relativamente asequibles, abarcando no solo dispositivos FDM, sino también impresoras de resina. En primer lugar veamos el paquete de suministro de la iFast y pasemos a sus componentes y características. La impresora viene con un conjunto de repuestos, herramientas y consumibles, una bobina de filamento PLA rojo, una caja de herramientas, abrazaderas, tornillos y fusibles de repuesto y boquillas reemplazables. También se incluyen rodillos metálicos con fijaciones para sujetar las bobinas, raspador, dos destornilladores hexagonales, cables de alimentación y LAN y un destornillador ranurado. Otra parte importante es la placa metálica con superficie tipo BuildTag y un extrusor intercambiable, una de las características clave en muchas de las impresoras 3D de Chiditec, que se probará más adelante. Una memoria USB de 16 GB es un bonito toque final para todo el conjunto. En cuanto al diseño de la iFast, la carcasa es de plástico con códigos QR en la pared lateral para acceder cómodamente a las instrucciones detalladas. En la parte trasera se encuentran tres varillas retráctiles para sujetar las bobinas y la toma de alimentación, el interruptor de encendido y apagado y una interfaz LAN en la zona inferior trasera. Se cierra con una cubierta de plástico sobre cuatro imanes. El panel izquierdo contiene avisos de seguridad importantes. La caja tiene asas para facilitar su traslado. Quitemos la cubierta superior y echemos un vistazo a la cinemática y la configuración del extrusor. La iFast tiene una cinemática genérica con un motor de pasos NIMA 17 por eje basado en guías lineales y reforzado con un travesaño metálico mecanizado en el eje X. Actualmente hay dos extrusoras instaladas. La primera extrusora está a la derecha y la segunda respectivamente a la izquierda. Al abrir la cámara vemos la cama de impresión bien colocada que se fija con 30 imanes en la plataforma. Al mismo tiempo es fácil de desmontar y reinstalar. En la pared trasera hay un conducto de aire. La impresora dispone de una cámara calefactada para una impresión estable con ABS o PC. Los extrusores cambian de altura mecánicamente. Esto elimina la necesidad de utilizar un servo y reduce el peso total del cabezal. Una solución similar se encuentra en las impresoras 3D de la empresa holandesa Ultimaker. Todos los dispositivos Chidi disponen de una pantalla táctil unificada con interfaz intuitiva multilingüe que ofrece control manual, ajustes de precalentamiento y filamento, calibración, etc. Otra mención notoria es la conectividad wifi. La primera fila de iconos es responsable del sonido y de la iluminación interior, así como de la webcam instalada dentro de la cámara y que permite supervisar el proceso de impresión. El primer paso en el funcionamiento será el procedimiento de vuelta, para que los ejes de la impresora alcancen los finales de carrera. Al mismo tiempo escucharemos qué tipo de ruido es audible. A juzgar por el LED que brilla en la esquina de la impresora, la iFast está equipada con finales de carrera ópticos. La impresora es bastante silenciosa. La cámara web está fijada en un soporte y también podemos ver una varilla sobre un acoplamiento suave que acciona el eje Y. Echemos un vistazo más de cerca al movimiento a lo largo del eje Z. Esta parte no es de fácil acceso, pero lo intentaremos de todos modos. El eje Z es accionado por dos motores de pasos. A diferencia de la disposición más tradicional con el husillo y las guías lineales en la parte trasera, en la iFast están situados en los laterales. Una solución rara, elegante, pero en algunos casos controvertida. El sistema de conmutación del extrusor funciona de la siguiente manera. No hay ningún mecanismo de cierre para la boquilla inactiva, por lo que suponemos que al imprimir con plásticos más fluidos, como el PVA, el material sobrante rezumará tirado por la gravedad. Después de iniciar el modo de cambio del extrusor, veamos cómo se ejecuta. Primero hay que aflojar los cuatro tornillos que sujetan la carcasa con un destornillador. Luego hay que aflojar otros cinco tornillos que sujetan el extrusor al carro. Se trata de una unidad integral que alberga todos los componentes electrónicos, con un cable plano conectado a cada uno de los extrusores. Lo apagamos, instalamos un extrusor con un único hotend y lo montamos en orden inverso. Terminamos con un solo extrusor equipado con una boquilla de acero de 0,4 milímetros que puede calentar hasta 275 grados centígrados e imprimir con cualquier plástico genérico. Ahora calibraremos el eje Z utilizando el papel especial del kit, que también incluye un manual de instrucciones ilustrado a todo color. El manual muestra el aspecto que debe tener la primera capa, ya que es el indicador más importante de una calibración correcta. Tras colocar el papel bajo la boquilla, movemos la plataforma en micropasos hasta que el papel empiece a rozar la boquilla. Finalmente se puede sentir una ligera fricción, lo que indica que la calibración se ha completado. Después de colocar la bobina de filamento en el soporte hay que apretarlo, mientras que el filamento se introduce a través de un orificio en la pared posterior. Ahora vamos a calentar el extrusor y alimentar el plástico ABS. La pantalla táctil muestra una vista previa del modelo que hemos preparado para imprimir. Y así es como se ve la preparación del modelo para la impresión en el software de corte Chidi. Vamos a imprimir esta torre ordinaria utilizando ABS. El cortador resalta en azul las zonas que sobresalen, pero la torre se puede imprimir sin soportes y debería ser una gran prueba para esta impresora 3D. Podemos cambiar el número de extrusores haciendo clic en el botón izquierdo del ratón, así como acceder a otros ajustes de impresión importantes. El preajuste predeterminado fue desarrollado para el nylon, y puesto que el nylon comparte los mismos ajustes de temperatura con ABS, no vamos a cambiar estos aquí. Ajustamos la altura de capa a 0,16 milímetros, el relleno al 30% e imprimimos sin soportes. Los ajustes de velocidad de impresión se encuentran al final de la lista y son bastante básicos para cualquier software de corte. Para el ABS fijamos la temperatura a 245 grados centígrados, la temperatura de la cama a 110 grados centígrados para todas las capas, y como esta impresora está equipada con un sistema de calefacción de la cámara, fijamos la temperatura de la cámara a 50 grados centígrados. Los ajustes expertos dan acceso a la lista completa de funciones editables. Lo mismo sucede en muchos cortadores, por ejemplo Cura. Todos los ajustes ocultos y más detallados se pueden encontrar aquí en la sección avanzada. Vamos a escalar el modelo y hacerlo más grande. Esto hará que la prueba para la impresora sea más complicada en términos de áreas que sobresalen. Ajustamos la escala al 150% del tamaño original. Luego hacemos clic en Preparar, subimos el archivo terminado a una memoria USB y lo enviamos a imprimir. Los ajustes de impresión pueden modificarse sobre la marcha desde la pantalla táctil. En esta etapa el extrusor y la plataforma todavía se están calentando y todos los parámetros necesarios se muestran en la pantalla. Decidimos sustituir el ABS de color natural por uno verde metalizado, ya que el color oscuro hará más visibles los posibles defectos que puedan aparecer durante la impresión. Como nuestra calibración se hizo correctamente, la primera capa se ejecuta a la perfección, exactamente como se describe en el instructivo. La impresora casi no hace ruido, cortesía de los silenciosos controladores de los motores de pasos. La pantalla táctil muestra la velocidad de impresión actual y el tiempo estimado restante hasta el final del proceso. Ya se nota el rendimiento de la impresora. El modelo se imprime estupendamente. La impresión en ABS se ha completado y veamos el resultado. Las capas son uniformes sin encordar. No se aprecian vibraciones ni otros fallos de impresión. El resultado es más que bueno. La adhesión es excelente incluso después de que la plataforma se haya enfriado completamente. Para la próxima impresión vamos a instalar el extrusor doble y alimentar dos filamentos PLA de diferentes colores. El siguiente paso es la prueba de convergencia de las boquillas. Al final de esta impresión el segundo extrusor debe caer claramente en el centro de la línea impresa por el primer hotend. Si el resultado no es satisfactorio se puede corregir el desplazamiento en el menú de la pantalla táctil. El resultado es excelente. Las boquillas están perfectamente alineadas y en nuestro caso no es necesario ajustar nada. Ahora pondremos plástico PVA presecado en el segundo extrusor e imprimimos una pieza de cuadricóptero como prueba. El modelo tiene voladizos de 90 grados que se sujetarán con PVA. El extrusor no tiene válvula de cierre para la boquilla inactiva y como era de esperar vemos el encordado y la exudación del PVA. En general el resultado es similar al que se obtendría al utilizar impresoras 3D con diseños de extrusores similares. Por ejemplo la Race 3D Pro 2. Antes de imprimir la siguiente capa la boquilla pasa por la torre de limpieza minimizando los restos de plástico en la zona de trabajo. El filamento se retrae después de la torre de limpieza seguido del cambio mecánico entre hotends. Así la impresión se ha completado y vamos a ver el resultado. Retiramos la pieza de la cama para disolver los soportes y examinar el acabado final. Después de una hora el PVA se disolvió completamente en agua caliente. Retiramos la base y secamos la pieza a fondo. En nuestra opinión se trata de un resultado excelente para una impresora de este nivel. Estas zonas estaban llenas de soportes. Las capas no se combaron ni un poco, aunque la superficie en esta zona es relativamente rugosa, pero esto es completamente normal. Resumamos y empecemos por los contras. El cambio de extrusor comercializado por Chidi como rápido difícilmente puede llamarse rápido. Requiere volver a conectar los cables y algunos procedimientos de desmontaje. En general no es la implementación más conveniente de esta solución, pero funciona muy bien, sin necesidad de cambios adicionales en el cortador. Y los resultados de impresión son una prueba de ello. Clasificaríamos el sistema de cambio mecánico del cabezal como una desventaja, pero es una opinión subjetiva. Esta solución hace que el extrusor sea más ligero, pero al mismo tiempo su fiabilidad podría ser mayor. Es bastante incómodo conectar el cable plano cuando se sustituye el extrusor doble por el de boquilla única de alta temperatura. Y ahora los pros. Con una carcasa de plástico atractiva y de aspecto caro, la Chidi Tech iFast puede compararse con los equipos de TR Time y XYZ Printing. La máquina está equipada con una cubierta de la cama fácil de usar, que se fija uniformemente a la cama con un gran número de imanes. El diseño de la impresora tiene muchas piezas de aluminio fresado duradero, apuntando a un enfoque serio cuando se desarrolló y fabricó esta máquina. Todas las impresoras 3D Chidi disponen de una plataforma digital basada en controladores ARM. Una de sus principales ventajas es la interfaz de usuario única para toda la gama, que garantiza una gran facilidad de uso. Otra ventaja es su sistema de calefacción de la cámara de impresión, que utiliza un solo módulo situado en la pared trasera. A diferencia de las impresoras 3D CreateBot, que comparten la misma categoría de precio, el módulo calefactor de Chidi es menos voluminoso, pero es incapaz de calentar la cámara por encima de los 70 grados centígrados. El plástico utilizado para los paneles externos de la impresora es vulnerable a las altas temperaturas, y aunque el cuerpo no está herméticamente sellado, la temperatura en el interior de la máquina se conserva de forma eficiente durante la impresión. Entre las ventajas también se incluyen la cámara web y la conectividad Wi-Fi. Probamos la Chidi Tech iFast con ABS y PLA estándar, así como con impresión de doble extrusión con PLA. La calidad de impresión resultó ser bastante alta, y es seguro recomendar esta máquina para la impresión FDM diaria con uno o dos materiales. Con todos vosotros, Top 3D Shop con la revisión de la impresora 3D Chidi Tech iFast. Suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios a continuación y dale al botón me gusta si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!